¡Pelota al aire! ¡Ha comenzado! ¡Ha comenzado! ¡Anderson! ¡Adentro que solito! ¡Cosolito! ¡Solito! ¡Volcada y doble! Con tres y Taker con cuatro en los primeros veinte minutos. Roland Barber. Shadman. El lanzamiento y el triple. ¡Y me parece! Levantó a la gente esa jugada. Taker adentro. ¡Vale! ¡Recontra Vale! La marca del plan. Toque con Pérez Tapia. Mira de reojo, el reloj mata. ¡Vale! ¡Recontra Vale! ¡Hay falta! ¡Qué golazo que hizo, ¿no? Los midió a todos. Es en Eise. Sí. Me parece a Juan que le cuesta mucho a Boca llegar hasta el final. Ahora sí, nada que ver con el primer cuarto. ¡Acevedo para tres y fue uno más! ¡Triple para Quinsa! Y este era el último que... Sigue Shadman. Adentro para Mata, se le acaba el tiempo a Boca. Pasito atrás, lanzamiento de Mata y doble. Con el senso de Mata, ¿no? Robinson. Sigue Robinson. Abierto para Ramírez Barrios. ¡Triple para Quinsa! La pelota Guerrero. La marca de Barale. Shadman. ¡Guerrero! Buena llegada del pibe doble para Boca. Se diría la mejor. Dos segundos, le quedan cinco. Lanzamiento hacia atrás de Robinson. ¡Qué golazo! Doble para Quinsa. El lanzamiento de Shadman. Que pegó en el aro, señores. Guerrero. Sigue Guerrero. Plantó el lanzamiento. Y el triple, triple, triple para Boca. Acevedo. Perestapia. Alcanzó a ensuciar un poco Guerrero. Recuperó Barale. Cambió de dirección. Va para adentro. Chocó con Tucker. Para mí hubo falta. Doble, doble. Es que le faltó justamente eso. La acción individual de ataque fue muy buena. Solito. Triple para Perestapia. Sentir un cambio, ¿no? El cuarto número dos y el cuarto número tres sumados. Le brindó a Quinsa la posibilidad de sacar una vuelta.